Vamos a continuar ahora con un premio también importante, se trata del premio Teatro por la Inclusión. El objetivo de este premio es incentivar al colectivo teatral a abordar las relaciones humanas, sus tensiones, sus conflictos y acuerdos desde una perspectiva inclusiva y a la vez respetuosa de los derechos. El premio Teatro por la Inclusión es para el corazón del incauto. Bueno, vamos a invitar a hacer entrega de esta distinción al titular de la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que es el doctor José Luis Cerillo. Fuerte aplauso entonces para quien se lleva este reconocimiento especial. Teatro por la Inclusión. La distinción es para el corazón del incauto. Buenas noches. Muchas gracias por este premio. Disculpen, estoy nervioso. Nosotros formamos un equipo que puso en escena una obra que habla de un triángulo amoroso muy particular. Alguien elige otro modo de querer. Estamos muy contentos de que esa triste realidad que viven los personajes del corazón del incauto en la Argentina de 1920, conformada por un matrimonio de inmigrantes italianos y un peón contratado para la cosecha, en la Argentina de hoy, en la Argentina del siglo XXI, es distinto. Y lo digo porque yo estoy casado hace cuatro años con el hombre del que me enamoré hace 32. Entonces, esta Argentina es inclusiva. Y estamos muy orgullosos de formar parte y de poder hacer una obra que habla sobre la posibilidad de querer y ser validados legalmente por la sociedad. Muchas gracias, Mar del Plata. Muchas gracias a todos. Los esperamos en el auditorio los martes y miércoles. Gracias. Gracias.